Según Hollywood Report ha publicado que el actor Idris Elba el día viernes. indreso a las oficinas de Warner Studios para un nuevo proyecto y estaría en conversaciones para participar en la película Squadron Sucida 2. el reportaje indica que podría interpretar al personaje de The Hatshot. ya que Will Smith se retiró del proyecto. y tu que opinas te gustaría que el actor Idris Elba interprete a The Hatshot. o otro personaje del. universo de S para Squadron Suicida 2.